Para Rogelio, ¿qué tal por acá? Por este lado, Víctor de Río, desde Por 13. ¿Qué significa para ti el debutar en Ciudad Universitaria con la afición de Pumas? Porque tú ya viviste una afición complicada, como era la de Monterrey, ahora una afición que siempre te va a exigir como Pumas. ¿Qué significa para ti el estar presente en el estadio con la afición y empezar así el torneo? Bueno, buenas tardes. Siempre que venía acá, obviamente, era una cancha complicada, siempre venía para acá, así que hoy gracias a Dios en mi casa y sin duda que va a ser muy emocional ver a toda la gente que siempre cuando juega los domingos va a alentar a su equipo, va a alentar a nuestro equipo y es una hinchada con mucha pasión, con mucha garra y te lo demuestra todos los domingos. Creo que por suerte ahora va a ser mi casa y esperemos que me adapte rápido y podamos tener mucha alegría. Bueno, más que nada yo creo que reemplazo, yo creo que no sería como la palabra, ¿no? Creo que cada jugador va escribiendo su historia dependiendo de sus acciones. Si bien se sabe de la calidad que derrochó Juan con este número, pero bueno, yo trataré de hacer mi propia historia que, como siempre lo he dicho, de la mano de Dios todo puede ser posible y estar a la altura de una institución como lo es Pumas, porque realmente, como yo se los externé aquí a la directiva, el hecho de haber confiado en mí creo que es algo muy importante y que me deja muy satisfecho de saber que estaba haciendo bien las cosas y obviamente con todo lo que rodea la institución seguir mejorando y bueno, prometer, como te digo, sería muy pronto porque, como te digo, hay que dejar que todo fluya y sobre todo también concentrarme en el beneficio del equipo que para mí siempre ha sido lo más importante antes de lo personal, siempre lo grupal. Sí, como dije antes, Pumas es una institución muy grande donde siempre la selección te puede abrir las puertas para la selección. Entonces, sin duda que para mí es un desafío muy importante en mi carrera. Estoy muy agradecido a todos los dirigentes que hicieron todo lo posible para que yo pudiera estar aquí hoy. Así que, como dijo Memo, creo que todos estamos por el bien de Pumas para que siga creciendo, para seguir compitiendo y siempre poner el equipo en la institución por encima de solo un jugador. Creo que eso es lo más importante y va a ser así. Es una oportunidad muy importante para nosotros. Creo que sabemos la exigencia que tiene este club. Estamos preparados. Sin duda que lo que van a ver va a ser esfuerzo, va a ser ganas de trabajar, va a ser cosas positivas para que nosotros podamos rendir adentro de la cancha. Después, cuando uno trabaja, cuando va por el camino del trabajo, en buena forma creo que los frutos van a llegar. Entonces, este equipo, el torneo pasado compitió muy bien. Creo que hizo un gran torneo y bueno, ahora con nosotros que hemos llegado vamos a aportar nuestro granito de arena para seguir creciendo. Siempre por el bien del equipo, de la institución y es lo que queremos, trascender y seguir adelante. Primero, estoy con mucho trabajo y desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome en la altura. Como en Perú, donde yo jugaba también había, pero no entrenaba. Pero creo que con el pasar de los días me voy acomodando. Sobre la otra, estoy muy ilusionado. Ilusionado de poder jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea el domingo para demostrar, no solo yo, Rogelio y Memo también. Creo que estamos muy ilusionados de poder compartir con la gente y con el grupo. Primero, yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres porque ellos me enseñaron. Venir a la Liga de México no es nada fácil. Hay grandes jugadores, una liga bastante competitiva. De acá también se puede ir a Europa. Es el sueño de todo futbolista. No vi tantas críticas, como dices, pero la vida es de oportunidades, ¿no? Esta oportunidad me dio Dios y no dudé en pensar en venir en un gran club como Pumas, ¿no? Con mucha historia y mucha gran hinchada. Sí, la verdad es que es un momento muy, como lo mencioné, fue un momento muy importante. El hecho de también representar a la selección, yo creo que fue un orgullo muy personal y muy familiar. Como en su momento lo dije, creo que un nuevo sueño se acababa de despertar. Porque realmente hasta el momento que pisas la selección, creo que sabes que quieres volver a regresar. Pero bueno, estoy consciente de que todo lo que pueda suceder para llegar ahí es lo que yo puedo ofrecer aquí en Pumas. Pumas va a ser una situación que va a ser muy linda, muy importante, de un reto yo creo que demasiado grande. Porque la afición de Pumas es una afición que creo que en todo el país se habla de ella. Y sobre todo que a todos lados siempre te sigue, siempre te alienta. Y creo que representamos más que una camiseta, sino una institución y sobre todo una universidad. Motivado y muy feliz de poder venir acá, de demostrar. Siempre es bonito estar en la selección. Voy a dar todo de mí para así poder volver nuevamente. Porque es un sueño de todo jugador estar en la selección de su país. Nada, como te vuelvo a decir, voy a dar todo de mí. Mucho trabajo, mucho sacrificio. Y demostrar, ¿no? Y así poder volver a la selección. Es una bonita oportunidad, ¿no? De demostrar de lo que estoy hecho. Venir a México es una liga bastante competitiva. Pero nada, voy a dar todo de mí. Voy a trabajar el doble. Para primero ayudar al grupo. Y el sueño de todos nosotros, ¿no? De ser campeón. Tenemos grandes jugadores. Y tengo mucha fe que este año vamos a salir campeones, ¿no? Yo siento, el grupo está muy unido. Desde el primer día se ve la calidad de personas que son. Mi bien llegué. Me trataron de espectacular. Y estoy muy feliz, ¿no? Y voy a dar todo de mí. Voy a trabajar mucho para así poder competir en esta liga competitiva, ¿no? Gracias. 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 Gracias.